Bien, bien, bien queridos amigos, estamos aquí un año más en el cumpleaños de la señora María Estamos con su familia, amigos, invitados a la fiesta un añito más Y claro, espero que estén todos felices, lo estamos pasando pero a la pinta Así que un ritmo, a mover la cintura, a mover las caderas, papi, dice más o menos así Por culpa de mi, después lo de mi niñita se me quedó, soy de fuerza, pienso y se arrepentido entre yo Por culpa de mi, después lo de mi niñita se me quedó, soy de fuerza, pienso y se arrepentido entre yo Y si el trago de mi, después lo de mi, después lo de mi, después lo de mi, después lo de mi niñita se me quedó ¡Ey! 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 ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡No! No se quiere ver más lejos , su cariño es mihmael No se quiere ver más lejos, su cariño he sido yo Y si yo la perdonara seguro que de su amor ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga!